Bueno señores, vamos a seguir con ruletita aleatoria, ¿no? Un poquito de RattuGM con Warriors aleatorios A ver, da un poquito de suerte, Miguel Dame suerte, dame suerte Sopla, sopla, Miguel Eh, soplo Vale, bien, menos mal Bueno chavales, pues un poquito de Kilga Yo, este matchup huele un poco a culo, ¿no, Miguel? Joder, qué palo, tío Genial Me doy al tabulador Veo a un tío con Shell Beta identificado Beta identificado No hace blue No invade Pusea la wave Ravete, ¿no? Ravete Pero bueno, mira Mejor que no me invad a Y ahora voy a perder el red Tío, qué guay Hacerse la first, ¿eh? Hermanos Yo, un ramajo Muy sexy No me sirve Porque el día que Bellingham se lesiones El Madrid sale de Champions Ha salido, ¿no? Medio lesionado, ¿o no? Muchas gracias, hermano Por esos cinco, tío Muchas gracias por el Prime Chico, que no lo quito, ¿no? Nada más el red Uh, rico ítem de mierda Esto es una troleada, creo Pero ya que estoy Comitéo ¿Cómo con llamada Desempale? Ahora mismo, ahora mismo Lo juego, mira el Grounded Voy a usar esta vaina rápido Creo que me puedo hacer esto ya de una Vaya... Vaya puta mierda de ulti, ¿no? Se me ha olvidado que no tengo El Bluestone, tío Y no ha sido en Conquest Hay filtros ultra Antiarañas Sí, sí Y da más miedo Que las arañas normales, picha Que el Cubán me lo ha enseñado, tío Que da más miedo Un Maggis o un menos 100 Un menos 100 La verdad que... Da bastante miedo, tío Da bastante miedo, sí He de confesar Y yo, me acabas de ultrar Un puto bicho De las backcamps, tío Y se pira, tío Te acabas de soltar en la cara Y te estás pirando, hermano Estoy un cuarto de vida Yo me quedo loco, tío Y encima jugándome esta skin, tío No tienes vergüenza alguna, tío Joder, tío Y me he quedado un puto bicho Para el... A ver, voy a quitarme esta mierda Me he quedado un bicho Para completar la tarea, tío No tendré en cuenta, Miguel Poco se habla De que no se está haciendo Berserker Por tanto Va a perder el game, seguramente A lo mejor se hace los dos Eso sabe Está en el fire, I guess Ahí, tío Están atrás Que de poco loco ofrece No me lo estoy pasando bien Este game, eh No me lo estoy pasando bien Este game He de confesar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío, no he pillado la bola Pero si le he matado encima ¿Lo he pasado por el lado? ¿En serio? ¿Pero que soy imbécil o qué, tío? Me quedo calvo, tío Estoy en su mental Estoy en su mental Parece que este pilar Es más gordo, ¿no? Ah, vale, no Me sigue dando por el lado Vale Tío, una pregunta ¿Me puede cancelar el 2 con su 2? Es que no estoy seguro De ser inmune a knockas Tío, qué buen player Tío, qué buen player Tío, qué buen player Si se puede cancelar Ah, vale Tío Tío, no me saltes encima Por favor, tío ¿What? Tío, porque esto solo me pasa a mí, tío No vayas a mi blue O te arrepentirás Tío ¿Me están grabando? ¿O qué coño está pasando aquí, tío? Pero si estoy en el puto aire ya, tío Joder El puto salto este es muy sarnoso, ¿eh? Qué rico Me gusta como suena, tío Me gusta como suena ¿Por qué usas la ulti? Pero es que tienes tan malo como el Gilga La parte anterior, ¿no? Me refiero A mí me graban Me graban, me graban Te juro Uf Buah, creo que me voy a cascar un Fatalis Y esto me lo voy a quitar Y esto me lo voy a quitar Que paso de... Va a quedar rápido Me fire Como el Red Se ha pillado beats Bueno ¿De verdad, mi loco? La verdad es que sí, ¿eh? Deberían Deberían poner que el... Que cuando empujas a alguien a los minions Se zunee el pavo también, ¿sabes? Miguel Que me acuerdo que me lo dijiste tú hace un tiempillo Deberían ponerlo for sure Sería un muy buen buff, la verdad Bueno Dame a hacer fire ¿A cuándo eres sensible? Pues tenía pensado hacerlo a partir del 7 de noviembre Lo que pasa es que... Creo que esta gente quería jugar scrims esa semana ya No estoy seguro En caso de que no Pues lo haré ahí En caso de que sí juguemos scrims Pues la... Lo atrasaremos al... A partir del 2 de diciembre Y este tío es bueno, ¿eh? Este tío es bueno, ¿eh? Si quieres te busco grounder barato No, no, es que no, no le falta, no le falta, no le falta No me caes, sé que no No te molestes, no te molestes No te preocupes, no te preocupes Eh... Me siento incómodo, tío No sé qué hacerme Me tenía que haber pillado beats ¿Qué es eso, tío? ¿Qué hacen? Dios mío, tío Me siento incómodo Porque siempre voy o con breastplate O con regrowth Y luego me hago el berserker Pero claro, aquí no me va a hacer un regrowth, ¿no? ¿Queremos? ¿Quiénes queremos? ¿Qué haces, chaval? Este tío es bueno, este tío es bueno, este tío es bueno ¡Ay! He troleado, he troleado Quería empujarle un minion Pero no me he podido mover bien, tío ¡Joder! ¡Jajaja! Hay veces que la ulti de Gilga Como que te empuja para adentro Pero no sabes dónde exactamente, ¿sabes? Medio rabete, medio rabete Pero bueno, Gilga completo Más 100 de elo, bien rico Y a por el siguiente game ¡Gracias! 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 ¡Gracias!